Ok. Parece que ya estamos ahora sí. Ok. Muy bien. Bienvenida. Estamos aquí ya dando inicio a esta presentación especial. Vamos a ver aquí permíteme. Ok. Ok. Muy bien. Sí, este entonces. Oh, muy bien. Ahora sí. Bienvenida Ale. ¿Cómo estás, hermosa? Hola, muy bien. Muy contenta de estar compartiendo contigo estos momentos. ¿Y tú? Muy bien también. Muy contenta, bendecida. Pues les damos la bienvenida a todas las personas que van a estar viendo esta transmisión desde Facebook Live, que es donde estamos transmitiendo esta videollamada. Y pues nada, aquí feliz porque vamos a tener hoy un tema muy, muy interesante, de gran interés para nuestra audiencia Ale. Y pues me encantaría primero pues presentarme para las personas que están viendo que no conocen el trabajo que hacemos, no conocen mucho sobre cuáles, por qué estamos haciendo estos temas. ¿Cuál es nuestro propósito al traer estos temas para nuestra audiencia? Y bueno, pues mi nombre es María. Yo soy coach de nutrición, soy coach de fitness y de marca personal y empresarial. A mí me apasiona el crecimiento y el desarrollo personal. Me encanta trabajar con las personas que están buscando llevar su vida al siguiente nivel, especialmente en el área de salud, en el área de nuestra mente y en el área financiera, en el área profesional también. Y durante los últimos más de 10 años he trabajado en el desarrollo personal, he trabajado con personas que quieren ya sea mejorar algún aspecto de su salud o algún aspecto de su vida profesional o empresarial. Personas que tienen, personas que tienen, han logrado un gran éxito en su vida profesional, pero quieren llevar su vida al próximo nivel. Y no importa el nivel en el cual nos encontremos o se encuentre cada persona, siempre Ale, yo he podido identificar o me he podido dar cuenta que llegamos a un aspecto de nuestra vida en el cual nos, no sé, no quiero decir nos estancamos, pero como que llegamos a un nivel donde ya se nos dificulta llegar al próximo nivel. No importa si estamos trabajando en el ámbito de nuestra salud, en el ámbito profesional, en el ámbito que sea. Y yo he tenido esa intuición de que hay algo más, hay circunstancias o hay estados emocionales, hay estados espirituales que yo creo que nos impiden llegar a nuestro próximo nivel o que nos mantienen en un nivel en el cual no estamos 100% satisfechas o satisfechos, pero no sabemos identificar qué es lo que nos detiene. Entonces, a mí me apasiona mucho lo que tú haces. Yo tuve el privilegio de conocerte en persona y crear estas colaboraciones contigo, empezar a trabajar contigo. Y cuando tú trabajaste conmigo, con mi esposo y también con mi familia allá en México en mayo de este año, a mí me apasionó el trabajo que tú haces. Y por eso es que estás hoy aquí compartiendo este tema con nosotros, conmigo, con nuestra audiencia y también porque vas a estar trabajando por primera vez en, ahora sí, dirigiendo los talleres en uno de nuestros retiros presenciales que tendremos por allá en Tulum, México, en marzo del 2023. Entonces ya enseguida les vamos a dar más detalles sobre lo que es este retiro, pero para entrar quiero que te presentes, quiero que nos cuentes quién eres, qué es lo que haces y pues nada, arrancamos por ahí con el tema del día de hoy. Así que gracias. Al contrario, María, muchas gracias a ti. Gracias a las personas que ya te tomaron el tiempo de conectarse, de estar aquí pendiente de esta charla. Pues mi nombre es Alejandra Rodríguez Flores. Les digo que pues la parte que nosotros trabajamos o que yo trabajo directamente, es esta parte en donde podemos conocer lo que hay en el interior de las personas. Pero esa parte que va más allá de lo que podríamos considerar que conocemos de nosotros, la parte de poder desbloquear aquellas emociones, tanto las emociones del alma como también las emociones que podemos conocer de nuestra actividad, de nuestra vida diaria, de las cosas que vamos viviendo. Trabajamos la parte de la medicina ancestral, con técnicas ancestrales, precisamente medicina que ya nuestros abuelos, nuestros ancestros trabajaban. No medicina, no medicina que se ha puesto de moda, tampoco medicina que se ha venido descubriendo en este momento, sino en los días de los años que trabajamos, eso es lo que nos dedicamos. Y pues ahorita como bien lo mencionas, esa gran importancia que tiene esta parte que decías, muchas veces sentimos precisamente eso, que nuestra vida se está estancando, que hay cosas que no están funcionando de la manera adecuada por más que te esfuerzas y tal pareciera que la prueba o la lección se te repite una y otra y otra vez y dices, bueno, ¿qué pasó? Pues si se supone que esto ya lo había vivido y ya lo había superado, ya estaba hecho. Y nuevamente la vida, el destino, Dios, lo que quieran llamarle, nuevamente te lo está poniendo una vez más. Muchas veces se cree que es como un castigo, ¿no? De algo que no estás haciendo bien, pero pues en realidad no es eso, simplemente es nuevamente el que te vuelvan a poner esa lección para reforzar lo aprendido. ¿Qué tanto ya aprendiste? Y qué tanto lo puedes aplicar ahorita en este momento de tu vida. Pero sin embargo, no todo depende de nosotros. Hay cosas que si bien tenemos que solucionar nosotros, pero hay otras que son las más fuertes, ¿no? Son las más fuertes y que de repente, como lo mencionabas hace un momentito, no lo entiendes, ¿no? No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa, no? ¿Por qué me pasa? No entiendo. Y te bloqueas. Te bloqueas y ya no sabes qué, como que qué hacer, ¿no? O por dónde empezar o qué puerta abrir o qué puerta cerrar. Pues esto muchas veces tiene una conexión muy directa, precisamente con nuestros ancestros. ¿Quiénes son? Siete generaciones antes de nosotros y siete generaciones después de nosotros, las cuales son las siete generaciones que van a impactar. En realidad son catorce que están entre nosotros. Siete atrás, siete adelante. Pero en esos siete atrás son nuestras siete generaciones de ancestros directos, de los cuales se puede tener todavía esa conexión de poder estar heredando. Heredamos situaciones. En este caso lo veo mucho con las mujeres, ¿no? Con las mujeres que hoy en día son las que más se acercan, las que más quieren sanar muchas cosas en sus vidas, las que más se preocupan por ellas y por su familia, ¿no? Por sus hijos, porque ya dices, bueno, si yo estoy viviendo esto, ¿qué es lo que van a vivir mis hijos? Entonces, ¿qué sucede aquí? A la forma a la forma que pensaban nuestros papás, a su vez a la forma que pensaban sus papás, la educación que les dieron. Y en base a eso, pues precisamente van creciendo. Una de las principales cosas es que crecen aguantando. ¿Te duele el estómago? Aguántate. Ahorita se te pasa. ¿Tienes hambre? Aguántate. Ahorita tienes frío. Aguántate. O sea, para todo, esa palabra, ¿no? Del aguantar. Cuando en realidad no tenemos, es más, no tendremos ni siquiera por qué utilizarla. Porque no tenemos nada. No llegamos a este, a esta vida a aguantar nada. Sino más bien llegamos a vivir, llegamos a sentir, llegamos a expresar lo que estamos, lo que estamos viviendo. Sin embargo, imagínense todas esas mujeres y hombres también que estuvieron aguantando. Entonces, ¿cuántas de esas emociones no liberaron? ¿Cuántas veces no lloraron porque tuvieron que aguantarse? ¿Cuántas veces no expresaron lo que de verdad estaban sintiendo? Lo que pensaban, lo que creían, lo que querían. ¿Cuántas veces no lo dijeron? Y tuvieron que vivir, pues en realidad, vidas de otros. Entonces, todas esas cargas, tanto energéticas como emocionales. ¿Qué sucede cuando al bisabuelo no le alcanzó el tiempo y vivió aguantando? Y la bisabuela también. Y después vienen las abuelitas y luego vienen nuestros papás. Y si también ya, ya trascendieron y también el tiempo no les alcanzó, ahora vienen nosotros. Y si nosotros que estamos aquí hoy en día, en este momento, preguntándonos por tantas cosas que tenemos en nuestra vida, por tantos arrastres, por tantas lecciones, y tampoco las, tampoco lo sanamos, tampoco lo afrontamos, indudablemente lo vamos a heredar. ¿Y a quién se lo vamos a heredar? Pues a nuestros hijos. Y lamentablemente los hijos que tengan un espíritu más noble, son aquellos quienes lo van a sentir más, porque son como que las esponjitas más grandes que son capaces de absorber más de todo esto. Y si no tienen un acercamiento, tampoco ellos, con nada que tenga que ver con sus ancestros, con nada que les pueda como dar esta orientación, o les pueda como abrir un poquito los ojos en esto, pues imagínate todo lo que van a estar viviendo. Creo yo que son situaciones, en realidad muy, muy complejas, en las cuales así siguen pasando una generación y otra y otra, y así las personas siguen trascendiendo muchas veces sin resolver nada, sin sanar nada. Entonces, cuando hoy en día hay cosas que no podemos solucionar, hay cosas que no podemos resolver, hay veces no todo es nuestro. Dame un ejemplo de una situación como esta, donde no, donde algo, sí, un ejemplo de eso, precisamente. Por ejemplo, una chica, que de repente es muy buena intelectualmente, profesionalmente, en su vida pareciera que todo va muy bien, pero sin embargo, ella acá adentro no se siente completa. Siente que hay algo que falta, no sabe qué, de repente puede estarse sintiendo triste, puede continuamente tener depresión, puede de pronto titubear entre tomar ciertas decisiones, sí o no. Puede ir a terapias, puede ir a terapias, puede hacer muchas cosas y sigue en esa constante, no encuentra la razón del por qué. Puede ver y decir, mi vida, pues mi vida está bien, mi vida profesional, intelectual, mi vida laboral, mi familia, todo está bien. Sin embargo, hay algo que no sabe qué es, que no logra identificarlo. Muchas veces ahí nos está hablando de esa parte en la que no es ella. Hay un pendiente ahí atrás con tus ancestros. Algo que en este momento te están hablando, te están hablando y te están comunicando que se quedó algo pendiente, no tuyo, sino de ellos. Cuando se logra solucionar esa parte, es entonces cuando puedes tener ya esa apertura y esa completa libertad que te da la seguridad de que ahora sí estás haciendo todo lo correcto, no tienes dudas, puedes avanzar. Se frisó tu pantalla, Alejandra. Déjame, voy a quitar mi cámara para ver si se arregla. Yo también, yo también la veo frisada, ya no le escuché nada. ¿Verdad? Sí. 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 Vamos a ver si ahorita se le arregla la señal, esperemos un momentito. Porque sí, yo también ya le, ya no, no, o sea, no, 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 no escuché la. A ver, ahorita yo creo se va a volver a conectar. Bueno, por ahí está. Bienvenida, bienvenida, hermosa, de regreso. A ver, quítale, haz a mute. Ok. ¿Ahí está? Sí, ahí está. Ahora sí, adelante. Algo pasó por ahí. Creo que de repente está como que fallando el internet. Sí, sí, pero sí ya, qué bueno que estás de regreso. Sí, entonces sí, nos decías. ¿Dónde, dónde me quedé? Te quedaste donde era que cuando, cuando solucionamos eso que quedó pendiente, ya podemos sentirnos libres, podemos avanzar. Sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque ya estás solucionando, o ya solucionaste un tema que pues no era tuyo. Por eso era la razón por la que no podías identificarlo. Pero, ¿cuál sería uno de esos temas pendientes que se nos, que estamos trayendo con nosotros? Digo, ese es uno de los temas más comunes o de las situaciones más comunes que se viven hoy en día. Pero, sin embargo, hay temas también en donde se repite, por ejemplo, la violencia. ¿No? Mujeres que son abusadas en muchos sentidos, ¿no? Y que dices, bueno, ¿qué pasó? Empiezas a indagar ya en el tema con ellas, a ver cómo está su tema personal, cómo es. Esa abuela pudo ser abusada. Y que, sin embargo, ella al no haber resolvido este tema, lo vienen heredando. Sí. A ver, voy a cerrar todas mis cuentas para ver si, a ver ahí, a ver adelante. A ver. Sí, ahora sí. Cerré todas mis páginas para ver si, si esa estabiliza un poco. No sé si será mi internet o el tuyo, pero, ajá, adelante. A ver, voy a quitar y voy a desconectar. A ver si así ya funciona mejor. Ajá, sí, porque como que de repente se frisa. A ver si ahora sí ya, ya. Ajá, con el tema de, estás hablando de ya, el tema del abuso. Ajá, sí, te decía que de repente también se presentan esas situaciones cuando muchas, muchas mujeres dicen, no puedo tener una relación estable con una pareja, de repente las parejas que llegan a mi vida son personas que me causan conflicto, ¿no? Como personas que pueden ser abusivos en algún sentido, o pueden ser flojos, o pueden ser personas que tienen como no ese mismo ímpetu que tú. O sea, muchas situaciones así, dices, bueno, ¿por qué? Y resulta que al empezar a estar indagando, empezamos a encontrar con que en tus ancestras también hubo ese problema. Hubo ese tema en el que quizás fue hasta una bisabuela en la que empezó con este tema de abuso. Y sin embargo no lo sana y lo hereda. Y más adelante lo hereda. Y podemos ser capaces de nosotros en nuestra generación también traerlo y estarlo heredando, estar heredando ese abuso de distintas formas. Pudieron haber sido abuso sexual y ahora el abuso puede ser en el sentido de que a lo mejor tienen una pareja en la cual esa pareja se presenta el abuso en el sentido que, por ejemplo, quizás no trabaja tanto, no le permite realizar su vida, no le permite realizar muchas cosas. Sabemos que eso también es un abuso y sin embargo lo pueden estar heredando. Ni siquiera puede ser algo que ellas mismas pudieran estar generando. Y sabes que tienes mucha razón porque yo conozco, o sea, yo trabajando, o sea, yo conozco personas que son muy exitosas en algún área de su vida. Sin embargo, en otras áreas de su vida se sienten así, como que no importa qué tanto crezca en esta área, pero hay esta otra área de la vida en la cual vuelven y repiten y repiten las mismas experiencias en sus relaciones personales o está este vacío. Siento que en los tiempos actuales hay mucho vacío, como que hay una, como que hay una epidemia de sentirse que estamos realizando nuestro propósito de vida, como que hay como un estancamiento. Y a mí me escriben mensajes muchas personas preguntándome cómo yo le hago para yo sentirme plena o cómo le hago para encontrar, para identificar qué es lo que yo debo de hacer. Y me encanta lo que tú mencionas, de que muchas veces como que hay algo interno que nos, como que no nos permite ver, sentir o identificar el camino. Porque puede ser que está la persona indicada frente a nosotros o la oportunidad indicada, pero no somos capaces de aceptarla o de verla, ¿verdad? Es como que hay algo, como que es un velo que está impidiéndonos ver lo que está ahí para nosotros. Así es. Y entonces el trabajo de poder hacer, que eso es lo que me, yo estoy muy, muy contenta porque el poder hablar de esto, siento que no, no hay muchas personas que hablen, que tengan el conocimiento, el llamado o la pasión que tú tienes, que es hablar de este tipo de temas y sobre todo de poder ofrecer una, el trabajo, un proceso para poder llegar a sanar y decir, sabes que sí, o sea, es una realidad, pero sí hay formas de sanarlo, de poder limpiar, ¿verdad? Por decirlo así, es sanar y ese es uno de los, de los trabajos, de los procesos que vas a estar realizando, pues con las mujeres, las personas que vamos a estar allá en Tulum, cuéntanos de, de uno de este, ese trabajo, de ese proceso. ¿Qué puede hacer la, las personas? Bueno, yo sé que no todos los que están viendo van a poder estar ahí en, en Tulum, pero trabajando contigo en persona, pero cuéntanos un poco sobre cómo, por dónde podemos comenzar, y también, ¿qué es el trabajo que vas a estar haciendo con cada uno de nosotras allá en Tulum? Sí, pues mira, lo que, lo que vamos a tener la oportunidad de trabajar directamente en, en Tulum, vamos a estar trabajando de esa limpieza, el poder desprenderte de lo que vienes heredando de tus ancestros, y lo vamos a trabajar a través de lo que, de lo que es una sanación de útero. En alguna ocasión alguien me preguntaba y me decía, ¿y cómo, y cómo puedes trabajar la sanación de útero en un hombre? ¿Cómo trabaja, cómo se puede trabajar esa parte? Pues un hombre no tiene un útero. Y algo bien importante es que sí, si bien no tienen un útero físico, pero hay, hay esa parte del, del útero espiritual, porque se viene heredando de mamá. Entonces, no solo las mujeres heredamos situaciones de mamá, sino también los hombres las heredan. Recordemos que nuestra conexión directa con mamá es a través del ombligo. Y que siempre, siempre allí en el latido de nuestro ombligo, a una, a una la mamá trascendida, siempre vamos a poder conectar con el latido de su corazón. Entonces, hombres y mujeres trabajamos la sanación uterina. Los hombres van a trabajar el sanar el útero de su mamá, de sus abuelas, de sus abuelas, o sea, de aquellas ancestras. Y las mujeres trabajamos el útero, el útero propio y también el de nuestras ancestras. Pero recordemos que el útero es nuestro segundo corazón. Muchas veces nos concretamos a sanar lo que hay aquí, lo que traemos en nuestra mente, pero nunca sanamos nuestro útero. Algo que quiero compartirles hoy y que me encanta trabajar mucho con las mujeres y decirles, ¿cuántas relaciones podemos tener? ¿Cuántas parejas sentimentales, emocionales, sexuales puedes tener en tu vida? ¿Y cuándo le avisas a tu útero? ¿Cuándo le pides permiso? Nunca. Y cuando terminas una relación, te volviste, te volviste. Es poder cerrar. Oh, dale, te atrevesaste un poquito ahí, entonces si puedes volver a repetir lo que cuando terminas una relación, no le pides permiso a tu. Cuando terminas una relación, no le pides permiso, no le avisas a tu útero, no le dices nada. Y es el principal involucrado en toda esta relación. Entonces, terminas una relación y ¿qué sucede? Les decía, por mucho, si bien nos va, hay quienes llegan a ir al psicólogo o algo así para poder trabajar un cierre de un ciclo o el cierre de esa relación, pero si no, tampoco eso hacen. Entonces, si no liberan esa parte, si no cierran bien ese ciclo, mucho menos lo cierras con tu útero, mucho menos lo vas a sanar allí. Entonces, en este retiro, uno de los días que vamos a trabajar es poder sanar, poder limpiar tu feminidad. Y cuando limpias tu feminidad propia, tiene esa conexión directa con tus ancestras. Si tú no lo limpias, pues tus ancestras menos lo tienen limpio. Entonces, vamos a limpiar esas cargas energéticas y espirituales que también esas exparejas han venido a descargar en ti. Es una sanación muy fuerte, es una sanación muy profunda y que se va a ver reflejado, se ve reflejado de una manera inmediata, incluso la cara les cambia, la luz de la mirada, todo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es como pulir, como limpiar algo que tú no tenías, que no te pertenecía, pero que sin embargo lo estabas cargando y eso venía a empañar tu propio brillo, tu desempeño, tu avance. Entonces, eso vamos a trabajar de una manera muy directa con las personas que pues tengan la oportunidad de acompañarnos y de estar ahí en el retiro que vamos a tener el gran privilegio de compartir. ¡Wow! No, yo ya quiero, ya yo y todas las mujeres que estamos ya, que ya están inscritas para el retiro, ya estamos esperando que llegue marzo para estar ahí, estar ahí contigo, Ale. Y yo de verdad le doy gracias a Dios, al universo, por haberte puesto en mi vida porque este tipo de temas, independientemente, o sea, yo no son temas, o sea, no importa cuál creencia, creencia de religión tú tengas, el tema espiritual creo que es un lenguaje, es un tema universal que nos afecta a todos. Para mí, el decir, yo creo en esto, yo no creo en esto, es como decir, pues yo no creo en la electricidad, pero sin embargo, existe, y sin embargo, tú metes tu dedo, ¿no? Ahí en un toma luz, como toma corriente, como le dicen, te electrocutas o tocas, ¿verdad?, un cable por el cual está pasando la electricidad y te vas a electrocutar, aunque no veas la electricidad físicamente o no creas o en la gravedad, yo no creo en eso, bueno, pues no lo, no crees, sin embargo, pues te tiras de un edificio y pues te vas a caer, te vas a lastimar, te vas a morir, y siento, a mí me ha apasionado siempre este tema, estos temas del trabajo de la energía en nosotros, en nuestro espíritu, y si tú te conectas, o sea, yo creo que todos intuimos de alguna o de otra forma intuimos que algo no está bien, intuimos que algo nos está impidiendo a este, ese siguiente, ese siguiente paso, y me da muchísimo gusto poder hablar de esto, y yo, a mí me encantaría que tú continúes, te voy a continuar invitando acá y continúes compartiendo tus conocimientos con nuestra audiencia, porque yo trabajo, o sea, como uno estaba mencionando al principio, en una de las áreas que yo trabajo con las personas, es en el área de la salud, en el área de fitness, y muchas veces tengo personas que hacen un gran trabajo en cambio, cambiando sus hábitos de alimentación o de ejercicio, y hacen un progreso, sin embargo, llegan a un punto, Ale, donde regresan otra vez a sus hábitos anteriores, esto también tiene que ver con el tema que estamos hablando aquí, en qué aspectos de nuestra vida nos afecta el no tener, o el estar cargando energéticamente todas estas situaciones de nuestros ancestros. Sí, mira, principalmente cuando tenemos un tema físico con sobrepeso y que te esfuerzas con rutinas de ejercicio, con dietas, y que quizás a través de dietas y ejercicios muy rigurosos logras bajar de peso unos kilos, ¿no? Y de repente en el menor descuido vuelve otra vez vuelven a la misma rutina que estaban teniendo, a lo mismo, ¿no? Y no es porque lo hagan de una manera consciente, sino más bien es inconsciente porque, ching, ya cuando se dieron cuenta, ya volvieron a lo mismo. ¿Qué es lo que sucede aquí? Aquí hay dos cosas bien importantes y muy interesantes para con las personas. principalmente el cuerpo nos está hablando de vacíos, ¿sí? Nos está hablando que hay algo que no está bien, que hay algo que le hace falta, que hay un vacío en su interior. ¿Por qué? Porque la mente está conectando con el cuerpo y le está diciendo, le está mandando ese mensaje de que algo le falta, de que algo necesita y pues obviamente nuestro cuerpo va a responder con lo único que conoce. Si yo siento que algo me falta, difícilmente te va a decir que te falta agua. No, te falta comida y te va a decir te faltan galletas, te faltan, te falta pan, te falta más comida, o sea, te falta, te falta. Y aunque acabes de comer, en un ratito otra vez, esa sensación de querer estar picando algo, de querer estar comiendo, porque lo mismo, tu cuerpo está sintiendo esa necesidad de vacío y quiere llenarse. La única, la única manera de sentirse a gusto, de sentirse bien, va a ser cuando se llena, pero entonces se llena y viene la parte de la culpa, porque tu cabeza está consciente que no tenías que haberlo hecho, pero sin embargo lo hiciste y entonces ahí está una pelea constante, pero el indicador y la raíz de todo esto, te decía, es la ausencia, es el estar vacío. Seguramente hubo ausencia de papá o mamá y si no lo vivieron directamente, si tú analizas y dices, no, es que yo no lo viví, es que mis papás siempre estuvieron conmigo, es que mis papás siempre me prestaron atención, es que esto no es mío, ¿sabes? Entonces viene de allá atrás, entonces hubo alguien, hubo abuelo, hubo abuela, hubo papá, hubo mamá, hubo alguien que sí lo vivió. Entonces, si hubo alguien que lo vivió allá, entonces está queriendo sanar a través de ti. Me encanta, o sea, sí, porque muchas personas me dicen eso, no, es que yo estoy bien, yo tengo una, a mí no me faltó nada, me tengo en mente una persona, una señora que sí ella, o sea, ella y su esposo tenían, vivieron en un hogar con mucho amor, tuvieron mucho apoyo de ambas familias, cada tiempo de su familia, después ellos eran unos empresarios muy exitosos, pero ambos tenían, bueno, tienen sobrepeso y yo hablaba con ellos de ese aspecto emocional y porque estoy, o sea, tengo conocimiento de eso, y yo les hablaba de eso y les decía, ¿será que hay algo, hay algo emocional que tú estás, que tú estás cargando o hay una experiencia emocional que tú viviste? No, no, me dicen, no María, yo, o sea, no, ambos, o sea, están como, no, hemos tenido una infancia muy bonita donde se nos ha dado mucho amor, se nos ha proveído todo, pero no no habíamos llegado a ese punto donde, ok, no es solamente la experiencia que nosotros vivimos, sino desde donde lo estamos acarreando. Exactamente, así es, y entonces es allí y ahí dices, bueno, ¿cómo puedo sanar o cómo puedo estabilizar mi cuerpo, mi cuerpo físico que está respondiendo a una señal de alguien de mis ancestros? Esto lo trabajamos y se trabaja por medio de una sanación y pues obviamente el volver a despertar las memorias ancestrales en nuestro cuerpo. Cuando se despiertan, recuerda que traemos esa conexión, así como nuestros genes de nuestros ancestros, así también traemos la conexión emocional y la conexión espiritual con ellos. Entonces, tenemos que trabajar esta parte de sanación con ellos, porque muchas veces a lo mejor hubo algún detalle con la tía, con la tía abuela y de repente ella era la que tenía el sobrepeso y ¿qué crees? Que ahora lo tienes tú. ¡Wow! Entonces, hay que sanar, hay que sanar esas relaciones que tuvimos antes. Ale, esto tiene que ver con lo que habla la Biblia de que las maldiciones, lo que se menciona en la Biblia de que una maldición se transfiere, se hereda hasta las, ¿habla tercera o cuarta generación? ¿Tiene que ver con esto? Sí, efectivamente. Lo que pasa es que de repente en cada religión o cada línea que se maneje lo van a hablar de alguna forma, ¿no? Pero en realidad ancestralmente es así. Les mencionaba al inicio, son siete antes y tenemos siete después, en lo cual tenemos la capacidad directa de heredar muchos temas. Entonces, si contamos hacia atrás, podemos darnos cuenta y podemos indagar quién desde allá atrás nos está heredando ciertas cosas. guau. Sí, entonces, sí, nosotros, por ejemplo, porque algo que a mí me preocupa y que yo siempre estoy muy consciente y por eso me indago mucho y hago este tipo de trabajo en mí espiritualmente, siempre estoy trabajando mucho en esta área, ¿no? Las personas que me conocen de muy cerca, que están cerca de mi círculo, saben que yo siempre estoy hablando y trabajando en el área espiritual, siempre estoy haciendo algún trabajo de limpiar, ¿no? De mi espíritu, de mantener mi espíritu limpio, de no traer estas cargas, porque estoy consciente de que yo personalmente no quiero, no quiero desperdiciar esta vida pues en en dramas o en malas energías, vibras, o como le queramos llamar, pero también quiero, la forma que yo lo entiendo es quiero romper ciclos o círculos, cadenas para mis hijos, porque yo, yo quiero que, yo no quiero que mis hijos vivan o experimenten cargas, costumbres o energías que, que hayan, que yo haya cargado o yo haya traído, eso es posible, que nosotros podamos, al yo trabajar en mí, yo poder limpiar, aunque ya, o sea, aunque yo ya haya empezado a trabajar en mí ahora que ya mis hijos están, no sé, ya grandes, ¿cómo funciona eso? Sí, hay hasta cierto punto en donde puedas tener esa capacidad tú, ahorita ya es de cortar y de bloquear todo lo que tú les puedas estar heredando, todo lo que les puedas dar a ellos, pero hay cosas que quizás tú ya se las diste, ya te las transmitiste desde, desde la gestación. Exacto. Eso ya les va a tocar trabajarlo a ellos, porque ellos ya tienen que hacer una sanación y una liberación del linaje, una purificación. Eso ya les toca a ellos, lo hacen de una manera ya directa, porque tú ya no vas a, ya no tienes esa capacidad de poder, de poder hacerlo. Tú lo que puedes hacer en una, en un momento de sanación, los puedes liberar, les puedes hacer más ligera esa carga, pero lo que ellos ya absorbieron, eso lo tienen que hacer ellos. Wow. Igual, o sea, es algo que yo puedo, por ejemplo, ellos podrían trabajar con una persona como tú y también trabajar en esa, en esa, en esa área. Exactamente. Sí. Sí. Qué interesante. No, a mí me, a mí me encanta esto, porque sí, yo hablo siempre, mis hijos y yo hablamos mucho de esto, de estos temas y decimos, o sea, nos ponemos a, a comparar y hablamos mucho sobre las experiencias que yo viví y la diferencia entre las experiencias que ellos viven. Sin embargo, yo siempre les, les hablo de esto y les digo, no, recuerden, ustedes tienen una responsabilidad personal en trabajar en áreas que, aunque yo quiera, yo, no me corresponde a mí por el libre albedrío, porque Dios nos dio a cada uno un libre albedrío de trabajar, cada quien, o sea, es nuestra propia jornada, cada quien, nos toca trabajar en nosotros mismos, entonces, creo que el primer paso, no sé, tú me corriges, pero, el, uno del, el primer paso, los primeros pasos, pues, para poder llegar a lograr esa liberación o esa sanación es reconocerlo, traer, o sea, tomar conciencia de, de la importancia de, de trabajar en esto, porque siento que muchas personas ni siquiera están conscientes de, de estos temas o nunca han escuchado de estos temas, ¿qué es lo que tú dirías sobre eso? Sí, exactamente, lo que mencionas, ¿no? Las personas ni siquiera, hay quienes ni lo habían escuchado, ¿no? Quienes ni siquiera sabían lo más mínimo de esto, de todo lo que puede influir en tu vida lo que vivieron tus ancestros y que nos trae un peso aquí, como traer aquí una piedra encima de nosotros y que no te deja estar bien, que no te deja avanzar, que no te deja extender tus alas para volar a todo lo que tengas, todo lo que tengas que volar. Nuestros, nuestros ancestros, los grandes abuelos, decían que el gran conocimiento de ti, el gran conocimiento de tu ser y lo que heredas, lo debemos de tener siempre muy consciente y presente en nosotros. De allí, digo, hoy en día, creo que en todos lados lo vivimos, ¿no? Creo que todos hemos visto la parte esa del testamento, ¿no? Todos nos preocupamos porque vamos a hacer un testamento para ver qué les vamos a dejar y a quién le vamos a dejar qué. Esa costumbre o esa tradición del testamento es de nuestros ancestros, es de nuestros antepasados y ese testamento que ellos dejaban no era a quién le voy a dejar este carro, a quién le dejo esta casa, a quién le dejo este terreno, no. En ese testamento lo que ellos ponían era quién fue mi bisabuela, mi abuela fue tal, mi bisabuela tal, mi madre tal, quiénes fueron sus papás, qué vivieron, de qué padecían, o sea, ese era el testamento, ¿para qué? Para que ahorita actualmente cuando lo van heredando, tú tengas en dónde indagar y podemos saber de dónde venía. Entonces, imagínate que a estas alturas de nuestra vida pudiéramos tener un testamento de nuestros ancestros, de dónde venimos, de dónde viene nuestra semilla. Sí, sí, porque se está perdiendo, cada día se pierden más este conocimiento, yo creo que ahorita, o sea, si le preguntas a la mayoría de personas cómo se llamaba tu bisabuelo, la mayoría ni el nombre del bisabuelo sabe, ni tiene idea, apenas si saben quiénes son los, conocen o saben un poco de los abuelos o conocemos de los abuelos, o sea, de los bisabuelos, o sea, ya se están se están perdiendo demasiado rápido el conocimiento sobre nuestras generaciones. Sí, exactamente, y de ahí pues perdemos totalmente como que de dónde venimos y la conexión que pudiéramos traer ahora. Sin embargo, este es un tema muy profundo, es un tema que no nos llevaría un rato de platicarlo. No, no para, de aquí no terminamos toda la noche y no terminamos, no cubrimos todo. Sí, exactamente, pero sin embargo, la primer tarea de lo que podemos hacer ahorita para poder empezar es que que podamos primero situarnos en el aquí y en el ahora para poder reconocer de manera muy sincera que de todo lo que estamos sintiendo, que de todo lo que estamos viviendo es tuyo y sientes que tú lo generas y que no. Ese es el primer paso. Cuando logremos identificar, a lo mejor es a ver, ya lo tengo, esto no es mío. Ok, ahora vamos a indagar un poquito allá atrás de dónde viene. Ah, ok, ya vi. Mi mamá me platicó o le platicó a una tía, mi tía me dijo, no sé, que viene de mi bisabuelo. Ok, ya sabemos de qué linaje viene, de qué área, si viene de mi linaje femenino o viene de mi linaje masculino, porque puede ser que lo traigamos heredando de las mujeres, pero que vienen de papá. No precisamente nos los pueden heredar las mujeres que vienen de la familia de mamá, sino pueden ser de papá. Entonces, aquí hay que indagar de dónde puede venir. Cuando ya identificamos esa otra parte, ahora sí, podemos hacer una sanación. ¿Cómo podemos trabajar una sanación? La sanación inclusive la podemos hacer intencionada con luz. Ahí va a depender mucho el que podemos indagar y saber si viene por parte de nuestro linaje masculino o linaje femenino. Si viene del linaje masculino, para empezar, tenemos que hacer un bañito de purificación y después del bañito de purificación vamos a intencionar luz. No sé si quieran anotar el bañito o si quieres que mejor ya las personas se puedan comunicar, decir, ah, sabes que yo ya descubrí esta parte y veo que viene del linaje femenino masculino y ya de una manera directa les mandamos el bañito. No sé, tú dime cómo. Sí, lo que pasa más por cuestión de tiempo porque nos quedan cuatro minutos ya de la llamada y no quiero como dejar a las personas a la mitad del proceso y yo sé que este es un tema o sea, así como mencionas de que sí, es bien intenso pero sí, por ahí voy a compartirles por ahí les compartí el número de teléfono donde pueden enviarnos algún mensaje de texto y pidiendo igual también más información y quiero ya para que así cualquier persona que esté interesada también en conectarse contigo podamos pasarles también a darle tu contacto y todo y pues nada, o sea, las personas que van a estar allá en Tulum en marzo o en el retiro pues vamos a trabajar en todo esto ahí directamente contigo también así que quiero antes de culminar quiero rápido compartirles un poco les voy a compartir mi página para que mostrarles rápido aquí la información sobre el retiro que vamos a tener en México y pues Alejandra ella va a estar ahí con nosotros de todos los días realmente vamos a estar trabajando trabajando en diferentes áreas el retiro comenzamos el 8 del miércoles 8 de marzo y pues culminamos el 13 de marzo y todos los días vamos a estar viendo aquí y por ahí les coloqué el enlace de la página de para que puedan entrar directamente aquí pero pues como pueden ver el itinerario está ahí todo lo que se va a estar trabajando Ale va a estar nos va a estar guiando en diferentes talleres diferentes aspectos vamos a estar teniendo también tiempo para ir y explorar vamos a ir a Chichemitzá vamos a visitar Cenotes o sea que vamos a estar no solo este retiro se titula mente cuerpo y espíritu precisamente porque vamos a estar trabajando en el área de nuestra mente en el área de vamos a explorar vamos a conocernos vamos a divertir pero también pues vamos a estar trabajando en el área de en el área espiritual en el área de convivencia estas son las fotografías de las instalaciones donde vamos a estarnos hospedando vamos a tener un resort solo para nosotras privado entonces va a estar espectacular tenemos un cupo limitado ya nos quedan menos de la mitad de los espacios para que puedan este ya sea mandarnos un mensaje pueden inscribirse aquí en la página o si tienen más preguntas por ahí está el número de teléfono también en la página para que se comuniquen con nosotros ya estamos ahorita en proceso de cerrar culminar los espacios y pues nada ya para empezar a comprar este también nuestros vuelos y todo porque el tiempo o sea ya se va rápido ya nosotros queremos que pasen estos estos meses porque en ya menos de tres meses vamos a estar por allá primero Dios por ahí en Tulum contigo Ale en persona trabajando en estos aspectos y pues sí las personas que no nos puedan acompañar igual pues muy pronto vamos a estar estructurando otro tema contigo para que vengas y nos compartas en otros nos sigas hablando y compartiendo sobre estos temas tan importantes en las áreas espirituales que tú trabajas así que gracias hermosa por por abrir tu corazón por compartir por dejarte usar para poder traernos liberación sanación en esta área tan importante que es nuestro ser nuestro espíritu al contrario muchas gracias a ti muchas gracias a las personas que se tomaron el tiempo de estarnos acompañando y pues también muchas gracias a las personas que se toman el tiempo de poder participar en el retiro porque no solo vamos a trabajar con nuestros ancestros no todo este tema sino vamos a trabajar muchos temas que al igual que este sumamente importante y muy valioso estoy totalmente segura que en cada una de las personas que van a asistir al taller indudablemente se va a notar de una manera impresionante un antes y un después y eso es lo que estamos buscando a mí me encanta hacer estos retiros a estas experiencias en una forma en la cual vayamos evolucionando yo pues ahí vas a conocer a varias de las mujeres que van a que ya están ahí registradas ellas han estado asistiendo y trabajando participando en retiros que ya yo he realizado anteriormente y cada vez que llegan me encanta ver cómo llegan en otro en otro nivel pero después regresamos y luego van a un siguiente nivel y se nota entonces no me puedo imaginar el avance y la gran diferencia que vamos a experimentar todas con estos talleres contigo que van a ser mucho más profundos todavía de lo que hemos trabajado anteriormente y pues felices porque yo siempre creo que ahí va a estar quien lo necesita y quien la persona que está escuchando este video ahora y que sienta en su corazón que necesita estar ahí no lo pienses mucho porque a veces experiencias como estas son las que nos nos llevan a un a ese siguiente nivel que tanto hemos estado trabajando y algo que me encanta Ale que yo personalmente he trabajado contigo y donde yo he mirado la diferencia en el trabajo que yo he hecho contigo es que antes y yo te lo mencionaba en una de las llamadas de seguimiento antes de trabajar contigo y comenzar a trabajar contigo en sanar muchas de estos en estas áreas en el área espiritual era como que todo lo tenía yo como que forzar como que yo tenía que luchar como que todo era un trabajo muy fuerte como se tomaba mucha de mi energía emocional energía física para lograr algo cuando comencé a trabajar contigo empecé a empezaron a fluir muchas cosas y empecé a sentir como que y te lo decía y ahora como que me llegan estas oportunidades me llegan estas experiencias llegan estas personas a mi vida se empiezan a cerrar puertas de una forma que que tal vez antes yo no quería cerrar esas puertas porque sentía que que no era lo correcto pero ahora como que se cierran personas se alejan de mi vida personas llegan a mi vida todo fluye y todo como que siento como que es como si como no sé ni cómo explicarlo pero como si delante de mí van ángeles seres que como que van limpiando el camino para mí y como que yo me levanto y siento que mi día va a fluir y ya no tengo esa como esa preocupación de que ahora que tengo que hacerte como que era yo haciendo todo el trabajo pero ahora sin embargo no ahora me levanto sé que necesito hacer pero ahora estoy como con mucho más confianza de que bueno lo que va a hacer va a ser yo voy a hacer mi esfuerzo mi parte y lo que quien se tenga que ir se va quien tenga que venir viene lo que las circunstancias que tengan que pasar van a pasar pero todo va a ser para ayudarme a cumplir con mi propósito y esa ha sido mi experiencia o sea yo tengo trabajando básicamente contigo ni un año y realmente el trabajo que hemos hecho o sea si ha sido profundo pero no no en el nivel en el que vamos a trabajar en marzo entonces bueno yo lista para volar y fluir y ir a un siguiente nivel en el área que tenga que y que esté listo para mí porque sé que así va a ser así que wow gracias gracias hermosa así es ya vean todos quienes tengan la oportunidad de hacerlo de vivirlo te digo impresionantemente podrán ver ese antes y ese después y podrán así como tú también estar compartiendo también su propia experiencia ¿no? porque porque es no sé no hay como palabras para poder describirlo no y no y sabes no lo puedes ni describir pero tampoco puedes comprarlo no es como y no como a veces si puedes ir por ejemplo hay cosas que puedes comprar no sé o sea vas a un psicólogo y tienes una charla y si te va te va a ayudar a haber conversado y todo pero cuando trabajas en el ámbito energético espiritual eso no se compra no hay o sea eso es como que lo tienes que vivir lo tienes que que soltar sanar dejar y eso es algo interno es un wow es algo que un regalo que todos deberíamos de darnos y que permitir a personas como tú que nos vienen para poderlo vivir así que pues yo feliz feliz de pronto estar por allá en mi hermoso México lindo y querido ahí contigo y con el resto de las mujeres que van a estar ahí feliz de que todas vamos a entrar y vamos a salir de una forma muy diferente así que gracias de nuevo gracias a las personas que se conectaron en este acá en Zoom las personas que están en Facebook también gracias cualquier pregunta que tengan comentarios pueden hacerlos en el video mandarme un mensaje privado en Facebook enviar un mensaje de texto en el número que está por ahí también en las redes y pues es un va a ser un placer poder continuar sirviendo a cada uno de ustedes y pues nos despedimos Alejandra Rodríguez un abrazo en este en donde vives tú actualmente para las personas que no que no saben que no conocen estamos en Apisaco Apisaco Tlaxcala México yay sí muy muy pronto vamos a estar por allá también en este en este hermoso lugar haciendo por ahí otras otras sorpresas en el futuro así que un abrazo a ti a tu hermosa familia saludos un abrazo Carlos a tu a tu familia y les queremos mucho Dios les continúe bendiciendo y usando y pues nos vemos muy muy pronto muchas gracias decirte que tengan muy bonita tarde noche claro que sí gracias igualmente ustedes adiós bye adiós bye Ale bye y bye Gracias.